Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos... Presente. Formas irregulares. Primera parte. Recuerda, existen verbos regulares y verbos irregulares. En este vídeo, vamos a ver los irregulares. Hay verbos que cambian mucho como ser, soy, eres, es, somos, sois, son y otros no tanto, como hacer, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Vamos a empezar por los más difíciles. Los irregulares totales. Ser. Soy. Eres. Es. Somos. Sois. Son. Ir. Voy. Vas. Va. Vamos. Vais. Van. Estar. Estoy. Estás. Está. Estamos. Estáis. Están. Repite. Ser. Ir. Estar. ¿Quieres repetirlo? Ahora vamos a ver los verbos de cambio bucálico. Solo cambian unas vocales en la base. El resto es igual. Observa. Recuerda, solo hay cambios vocálicos en las siguientes personas. Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular y tercera persona del plural. Son los llamados verbos bota. Existen cuatro tipos de verbos con cambio bucálico en presente. De a i e. Sentir. Yo siento. De a i. Pedir. Yo pido. De a i. Yo puedo. De a i. Yo puedo. De a i. Jugar. Yo juego. De a i. Jugar. Empecemos. Sentir. Sentir. Siento. Sientes. Siente. Sentimos. Sentís. Sienten. Otros verbos con cambio bucálico de e a i e. Calentar. Empezar. Despertar. Mentir. Sentir. Perder. Entender. Repite el verbo sentir. Ahora, prueba tú con estos verbos. Perder y empezar. Perder. Pierdo. Pierdes. Pierde. Perdemos. Perdéis. Pierden. Empezar. Empiezo. Empiezas. Empieza. Empezamos. Empezáis. Empiezan. ¿Quieres repetirlo? Pedir. Pido. Pides. Pide. Pedimos. Pedís. Piden. Otros verbos con cambio bucálico de e a i. Medir. Reír. Despedir. Impedir. Vestir. Repetir. Repetir. Servir. Elegir. Seguir. Repite el verbo pedir. Recuerda que a veces cambian letras para respetar el sonido de la base. De seguir no es yo sigo, es yo sigo, 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 sigues, 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 seguimos, seguís, siguen. Y de elegir es yo sigo, sigues, 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 sigues Otros verbos con cambio vocálico de o a ue contar, costar, dormir, encontrar, volver, soñar, recordar Repite el verbo poder Ahora, prueba tú con estos verbos Volver y dormir Volver Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven Dormir Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen ¿Quieres repetirlo? No hay más verbos de cambio vocálico de u a ue Solo jugar Repite el verbo jugar ¿Quieres repetirlo? Vamos a jugar Localiza los verbos incorrectos Nosotras pedimos Correcto Ellas dormen Incorrecto Es ellas duermen Comprobamos Puedes Cerramos Están Visto Perdéis Entiendo Impiden Repiten Comprobamos Comprobamos Eres Sirvo Elijo Juegas Vas Cuentas Vuelven Estoy Completa las actividades en profedl.es Estos vídeos te pueden interesar Gracias Más materiales en profedl.es Más materiales en profedl.es Más materiales en profedl.es